¡Suscríbete! ¿Quién? 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 ¡Nosotón! ¡Máñiz! ¡Ok, ¡baik! ¡Smith! ¡Oh, andal! ¡Bahik! ¡Ok! Alamak, sangkut pula. 1,6. Baging manis. Sangkut lagi. Ya, lembra, nampak. 11, 12 minutos ni. Okey, terus. Baging manis. Okey. Baik. Lagi. Nanti. Manis. Okey. Handal. Baik. Handal. Ha. Umar habis. Baik, sungguh. Okey, guys. Inilah tim kita badminton. Buat ini malam. Okey. Okey. Baik, baik, baik. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!